volcán nevado del tolima de la amenaza a la gestión territorial por gonzalo duque escobar manizales abril 25 de 2023 documento en museo interactivo samoga de la universidad nacional de colombia generalidades el volcán nevado del tolima con medio kilómetro cuadrado de glaciares que están en proceso de extinción se localizan la cordillera central de los andes de colombia sobre los 4 grados 39 minutos de latitud norte y 75 grados 22 minutos de longitud occidental en jurisdicción de los municipios tolimenses de anzoategui e ibagué y hace parte del parque nacional natural los nevados un área protegida del trópico andino húmedo dotado de un clima bimodal junto con los volcanes nevado de sant isabel y nevado del ruiz que al igual que el quindío cerro bravo y cerro machín hace parte del segmento volcánico más norte de los andes la ubicación del volcán es de 149 kilómetros al oeste de bogotá 28 kilómetros al noroccidente ibagué y 43 kilómetros al sureste de manizales verdes riesgo en zonas andinas por amenaza volcánica e intimidades del ruiz para un examen de la amenaza volcánica imagen volcánada del tolima y amenaza del ar por el río con beima en ibagué en geominas este con un desítico truncado que se encumbra hasta los 5280 metros sobre el nivel del mar y de edad cuaternaria donde hay presencia de fumarolas volcánicas que anuncian un volcán en actividad cuenta con un cráter de 180 metros de diámetro y otro secundario vecino los ríos que allí nacen drenan todos hacia la vertiente oriental de la cordillera central directamente a través de los drenajes del río totale por el norte y que recibe al san romualdo y del río con beima por el sur y que recibe al toche unos y otros pertenecen a la cuenca del río magdalena ver vulcanismo comandai más allá de la alerta volcánica y extensión de los glaciares del vulcaneo del tolima desde 1850 a 2021 aunque en 1550 y 1850 hubo una pequeña glaciación ahora sus cielos casi desaparecen imagen de la idea geología el tolima cuenta con tres fases de construcción un vulcanismo precaldórico el volcán antiguo y el volcán moderno de adolocena e histórica que creció dentro de la caldera constituido por domos y extrusiones con brechas de chimenea que se elevan sobre las calderas norte este y sur el estatovolcán que se erige unos 1400 metros sobre la altillanura volcánica basáltica y cuyo modelado glacial es heredado de la glaciación pleistocénica por la cobertura piroclástica evidencia una actividad eructiva holocena e histórica la actividad histórica que se correspondería con erupciones explosivas de ve e y dos o pequeñas probablemente freatomagmáticas y de una misma crisis son cuatro eventos reportados en noviembre de 1822 marzo de 1825 mayo de 1826 y junio 17 de 1826 ver como andai el león dormido y amenaza sísmica en el eje cafetero imagen a diferencia del cerro machincuyas erupciones son de tipo peleano las del polima y las del ruizón plinianas o de columna vertical sostenida y no de colapso imagen tipos de columnas eructivas y de erupciones volcánicas en la inestable tierra ya en detalle para los investigadores como Jean-Claude Tourette et al 1985 este estratovolcán muestra una doble morfología que se caracteriza por uno sistema compuesto del cráter actual con domos explosivos sobre las vertientes norte oeste y este además de derrames lágricos de hasta cinco kilómetros hacia el sur por el río con ve y malos estructuras inferiores complejas que comprenden una depresión vulcano tectónica cuásica al délica al suroeste además de dos moscoladas al norte con patrón angular al oeste y una fisura eructiva de asimot norte-sur con chimeneas y víques ver el volcán y el desastre de armero y en el volcaneo de lula incertidumbre y éxodo imagen mapa geológico de la zona de falla y vagué volcaneo del tolima y cerro machín de injominas 1997 la amenaza el mapa de amenazas potenciales del volcaneo del tolima de injominas elaborado en 1988 por cepeda y murcia y que cuenta con una versión actualizada en 1994 y otra en 2007 hace la evaluación de peligros y muestra la extensión espacial de los fenómenos que pueden esperarse de una erupción volcánica al tiempo que consigna en su explicación los efectos previsibles evento por evento ocasionados principalmente sobre la población de su área de influencia y la infraestructura de servicios públicos estos varios estudios se soportan en la identificación en campo de varias evidencias específicas aún existentes en las áreas amenazadas toda vez que la erosión suele degradar los depósitos de poco espesor y baja consolidación ver la previsión en la gestión del riesgo volcánico y gestión del riesgo natural y el caso de colombia imagen volcánica del tolima rasgos geomorfológicos injominas la amenaza considera erupciones pliniana de moderadas a eventualmente grandes con caída de cenizas y bloques y la ocurrencia de laares flujos piroclásticos y derrames de lava si bien las barreras topográficas impiden la propagación de los flujos piroclásticos hacia el este y la mayor proyección de caída de piroclastos se da en el cuadrante noreste los mayores flujos de lodo se presentarían por el conveima y totales razón por la cual la zona de mayor riesgo sería la ribera poblada de Ibagué sobre la margen del río conveima a donde los laares que pasarían por juntas villarrestrepo y pastales tardarían casi una hora ven la amenaza volcánica del cerro machín y desafío del complejo volcánico ruiz tolima imagen segmentos volcánicos de colombia por gonzalo duque escobar y amenazas volcánicas integradas de los volcanes nevado del tolima y cerro machín villegas 2002 epílogo así como nos preguntamos qué nos puede hacer el volcán deberíamos reflexionar sobre lo que nos ha dado en primer lugar si el espesor de la lava sobre el cinturón paleozoico de la cordillera central es de 800 metros a un kilómetro en la laguna del otún por el vulcanismo que se remonta a unos dos millones de años tenemos paramos en el parque natural nacional de los nevados y con ello agua biodiversidad paisaje y servicios ambientales desde este territorio en segundo lugar los suelos asociados a las cenizas volcánicas depositadas en los últimos 20.000 años le aportan fertilidad a la zona cafetera y a la alta cordillera caso san félix murillo ronservalles lo anterior gracias a la dispersión de los fragmentos piroclásticos transportados por el viento y depositados para conformar varias capas que se encuentran en regiones tan remotas como yarumal antioquia ver los suelos de colombia y riesgos para el agua en la ecoregión cafetera de colombia imagen parque natural nacional de los nevados y zona de amortiguamiento cars del área del parque natural nacional de los nevados en el proyecto sina del año 2002 por qué no declarar la zona amortiguadora del parque natural nacional estimada en un kilómetro según el estudio de la fundación grupo htm elaborado para corpocalas en 2014 esto para restablecer los derechos bioculturales del parque natural nacional de los nevados vinculando a las comunidades vecinas para que se apropien de los procesos de adaptación ambiental y conservación del territorio apalancados en un ecoturismo comunitario no extractivista que en lugar de explotar el medio ambiental como recurso o mercancía lo coseche como un patrimonio que se debe heredar entendiéndolo y comprendiéndolo gracias a la sabiduría ancestral que permite hacer de los fenómenos naturales huéspedes condicionantes de acciones y beneficios con lo cual en lugar de sufrir las agresiones del medio sin comprenderlas respetarían el territorio del volcán y velarían por la preservación de los ecosistemas ver ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio y violación de derechos ambientales en río blanco imagen escenario de temperatura y precipitaciones por el cambio climático 2011 2100 para la ecoregión cafetera de colombia y de 2015 gracias gonzalo duque escuadro profesor de la universidad nacional de colombia ingeniero civil con estudios de posgrado en economía geofísica y geotecnia manizales abril 25 de 2023 portada mapa de amenazas volcánicas del volcaneo alto lima 2007 y área del parque natural nacional los nevados en la década de 1970 contraportada parque natural nacional de los nevados de sur a norte en colombia.com documento del museo interactivo samoga en la universidad nacional de colombia fuentes biográficas y de complemento 1 de 2 rearticulación de zonas con función amortiguadora de áreas protegidas y vacandas caracterización de la fertilidad del suelo en la zona cafetera del valle del caucá mediante registros históricos comandai el león dormido desafío del complejo volcánico ruiz tolima el parque natural nacional de los nevados es sujeto de derechos que implica el volcán y el desastre de almero evaluación integral del riesgo volcánico del cerro machín colombia estratigrafía del cráter y morfología del volcán cerro machín colombia gestión del riesgo natural en el caso de colombia generalidad del volcaneo alto lima la amenaza volcánica de cerro bravo la amenaza volcánica del cerro machín la previsión la gestión del riesgo volcánico fuentes bibliográficas y de complemento 2 de 2 manual de geología para ingenieros mapa amenaza volcán cerro machín mapa preliminar de amenaza volcánica potencial del nevado del tolima colombia sur américa memoria explicativa del mapa de amenazas volcánicas del cerro machín monitoreo y mitigación de la amenaza volcánica parque natural nacional de los nevados y su zona amortiguador un escenario para la concertación y la coordinación interinstitucional plan de manejo parque natural nacional lo negado 2017 erupciones históricas cuaternarias y modelo de amenaza del nevado tolima y del cerro machín riesgo en zonas de montaña por la era inestable se amenaza volcánica simulacro ante erupción del volcán cerro machín volcán del tolima generalidades y consideraciones glaciológicas volcán nevado del tolima glaciares volcanes